Pues muy orgulloso en realidad del homenaje, creo que la persistencia tiene un precio, en realidad muy agradecido. Creo que el desarrollo de productos y ver la satisfacción de la gente cuando los prueba es un homenaje, pero tener algo en físico es genial. Bueno, que él hable bien significa que puede haber un empuje, que puede estar interesado. Espero que en realidad las cosas sean así, que se den así. Y ojalá, pues, la idea es sacar adelante Honduras y si en realidad nosotros tenemos apoyo, vamos a salir adelante más luego. Sí, esa publicación reciente en realidad me llenó de mucha alegría, mucho entusiasmo, darme cuenta de eso. O sea, National Geographic en realidad es una institución de mucha credibilidad y que ellos lo digan es porque sí, de verdad, es muy cierto. Así que muy orgulloso sentirse hondureño uno con esa publicación, ¿verdad? Pues imagínese, uno está homenajeando el trabajo de ellos, está tratando de que el mundo, bueno, de que Honduras en primer lugar vea de que la cultura del cacao no está muerta, simplemente desconocida o no se ha descubierto. Esta fiesta es realmente un homenaje a todos los emprendedores que no han dejado que muera la cultura del chocolate aquí en Honduras. Imagínese que desde el 2007 National Geographic dijo que Honduras es la tierra del chocolate. Entonces, eso es una gran noticia para nosotros y estuvimos por años tratando de que el gobierno se posicionara, la gente se posicionara de ese origen que otros países ya desearon tenerlo. Porque que alguien diga, en mi país creamos el chocolate, si ahora el mundo disfruta el chocolate es porque nosotros lo creamos, ya eso le eleva el valor comercial a un grano. Pero no solamente va el valor comercial, sino que va también el histórico, va ligado al precio del cacao. En Honduras está toda la historia del cacao. Por ejemplo, en el año de 1502, en la isla de Guanaja, dice la bitácora de Cristóbal Colón, que interceptaron una canoa. En esa canoa iban 25 tripulantes y ahí encontraron por primera vez las habas, dicen ellos, y que cada vez que una haba se caía, corrían los indios a recogerla como que era un ojo de la cara. Les llamó la atención que era eso. Mas no sabían que era la moneda de ellos, la bebida sagrada de los caciques o de los reyes. Entonces, para los indios el cacao es un dios. Si ustedes se ponen a investigar todas las réplicas de cacao que hay en forma de dios, es la bebida sagrada. Por eso nosotros los chocolateros decimos chocolate o broma cacao, ¿qué quiere decir? Traducido, chocolate. Bebamos juntos, teobroma cacao, el nombre científico, manjar de los dioses. Bebamos juntos, el manjar de los dioses. Entonces, tenemos que irnos posesionando del valor comercial y también nutritivo, porque cuando uno consume, uno dice, realmente no se está consumiendo el chocolate en Honduras. Entonces, esos dulces que venden en las pulperías, en las tiendas, esos que se regalan, no es chocolate, es manteca con azúcar, leche y un 3% o un 5% de cocoa. La cocoa queda después de que usted le extrajo la manteca de cacao. El chocolate artesanal que ustedes están degustando ahorita lleva esa manteca natural del cacao que le beneficia la piel, el cerebro, el corazón, las uñas, el pelo. Entonces, cuando usted le saca esa manteca, queda como un chingaste, como cuando usted cuela su café. Con ese chingaste es que están haciendo los dulces, pero no al 100%. Entonces, tenemos que educar. Ustedes los medios de comunicación tienen una gran labor, educar a la gente cuando es una barra de 50-50, cuando es un chocolate 70-30, qué significa. Y a medida que ustedes incentiven el consumo del chocolate artesanal, entonces van a incentivar la salud y van a también incentivar la economía, porque hay muchos emprendedores, como ustedes lo pueden ver ahorita, dedicándose a ese rubro.